El perfeccionismo La fijación, que es lo que he dicho antes, que es como el sucedáneo de lo que hemos perdido, el perfeccionismo. Si buscar el perfeccionismo significa tapar ese agujero, yo le llamo un filtro, taparlo, y de ahí sale línea tipo 1, el perfeccionista. Eso con cada eneatipo. Bien, bueno, esto ahí queda. La idea es antes de la fijación. Y ahora os voy a hacer otro salto. Yo no trabajo el eneagrama como la gran mayoría, que es el eneagrama de la persona de diasta, sino que yo lo empiezo por la desconexión. Porque entiendo que si yo, que, a ver, conocer mi personalidad me parece espectacular. Pero entender que soy así por una herida concreta y poder mirar la herida me permite que toda esa personalidad no tenga que ser rígida, sino que ella misma se suelta. Si yo voy al fondo y tapo el agujero de una manera real, ya no tengo que estar siempre tapándolo. ¿Sí? ¿Quiere decir que no trabajo el eneagrama? Sí, yo el eneagrama siempre será el de la personalidad. Pero hay una serie de autores que trabajan el eneagrama en conexión con la pérdida de la idea santa. O siempre teniendo en cuenta que somos como somos porque perdimos una idea santa. Porque tenemos una herida concreta, no por otra cosa. No soy así porque es mejor ni peor, sino porque es la única manera que he tenido para sentirme seguro en el entorno que estaba, como yo lo vivía. Así, la idea santa, los autores son Sandra, Maitri y Almás. Hay dos libros muy buenos, complejos. Son las nueve cualidades específicas de la esencia. Si decimos lo que decía antes, el sol, pues es caliente, naranja, amarillo, tiene temperatura elevada. O sea, pues definimos a través de cómo se siente o cómo se muestra. Pues las ideas santas nos definen lo que es la esencia o cómo la podemos sentir. Aunque hay más de nueve, porque algunos tienen matices, pero son nueve básicamente. Solo las voy a nombrar porque si no, no nos da tiempo. No, solamente voy a decir que existe y no las vine a nombrar porque quedan dos o tres y quiero hablaros de todo y no voy a entrar. Existe la idea santa y la parte egoica son las fijaciones, que es la ilusión de creer que así podremos ser amados. Pero es una ilusión, ¿vale? Tenemos los instintos, que os he dicho antes, los 27 subtipos, autoconservación, social y sexual, que condicionan alineatipo de tal manera que a veces pareceríamos ser otro, porque son muy diferentes. Un 4 sexual parece un 8, porque tiene una fuerza que no es normal en el 4, mientras que un 9 sexual parece que no es 9 por la fuerza que tiene. Esto es lo que hablé antes de los instintos. Siento que ahora meto de pronto el turbo porque no nos va a dar tiempo. Las triadas, cada triada, como veis, pertenecen tres, marcadas por el triángulo. Cada triada tiene un miedo específico y una energía específica. Así los viscerales, lo más importante son la autonomía, la fuerza y la vitalidad. Un eneatipo del visceral necesita tener su sitio, su autonomía, es lo más importante. Mientras que un emocional es con quién me relaciono, cómo son mis relaciones, pertenezco. Mientras que lo mental es es estoy seguro, este lugar es seguro, estoy bien orientado. Porque cada uno con esas preguntas busca su estabilidad. Las virtudes y las pasiones, solo las voy a leer porque antes no las llegué a leer enteras. Y hablábamos de que entre la una y la otra no es virtud o pasión, sino que es un flujo. Cómo podemos pasar de una a otra de una manera mucho más fácil que teniendo que ser tan radical. El uno tiene el aire y la serenidad. El dos, el orgullo y la humildad. El tres, la vanidad y la autenticidad. El cuatro, la envidia y la ecuanimidad. El cinco, la avaricia y el desapego. El seis, el miedo y el coraje. El siete, la gula y la sobriedad. El ocho, la lujuria y la magnanimidad. Y el nueve, la diligencia y la pereza. Entendidas estas como aspectos, los defectos, como aspectos de nosotros que nos limitan. Porque dejamos de sentir la virtud que es lo que realmente sería nuestra esencia. O sea, no es que tenemos pereza, es que dejamos de tener diligencia. No es que tengo ida, es que dejo de tener serenidad. Es que la pasión aparece porque me alejo de la virtud, no porque de pronto la tengo. Bien. Bueno, el niño del alma representa esa parte de nosotros que de pequeño ha tenido que ser reprimida. Esas cualidades, esas que están en la sombra que hablaba al principio. Esas cualidades que creemos que no eran válidas. Esa forma de ser que cuando aparecía nos hacía daño porque nos retiraba la mirada válida de los demás. O eso que simplemente percibíamos que en el entorno no era válido. El niño del alma es la parte de nosotros que ha quedado sin desarrollar. Pero es muy importante que está en conexión directa con el alma. Por eso se llama el alma, con la esencia. No podremos terminar de desarrollarnos si no encontramos nuestro niño del alma. Nuestro niño interior también se llama. ¿Qué significa que es un niño? Pues que se quedó como, lo dejamos como congelado o como encapsulado en una edad. Y ahora el problema es que cuando aparece, aparece de una manera infantil. Entonces de pronto tenemos reacciones desorbitadas en situaciones que no sabemos por qué. No era para tanto, ¿no? Y te pones con un llanto desesperado o con una sensación de abandono porque ha tocado algo del niño del alma. El niño del alma solo lo que quiere es que lo mire. Es como el libro de la princesa que cría en los cuentos de hadas. Que ella tiene escondida a su niña del alma. Yo cuando lo leí no sabía de nada de esto, pero ahora me acuerdo mucho de ese libro. La tiene ahí escondida en el armario y es la que la lleva a un proceso de crecimiento donde es integrarse, atreverse a ser como parte de tuya que tú no sabes que lo eres. Y el flujo interior, que lo he mostrado antes, solamente lo tengo aquí. El flujo del corazón es el que nos lleva hacia... Porque es muy interesante, Sandra Maitri habla de que en el flujo del corazón, que es lo que os decía antes, donde crecemos, en ese número, en ese neatipo, vive mi niña del alma. Así, si yo soy una 9, mi niña del alma es una 3, pero que no ha podido desarrollarse. Entonces, por eso yo tiendo que irse al 3, cuando voy al 3, recupero esa parte de mí perdida y crezco. Y por eso vamos a ese sitio a crecer. Porque es donde nosotros dejamos una parte. Entonces, dice, dentro del niño del 9, hay un niño 3 deseoso de ser mirado y de ser reconocido. Como no pudo ser, pues se adormeció y se convirtió en un 9. Entonces, el flujo del corazón es el que nos muestra el camino hacia nuestro niño del alma. Cada neatipo tiene el suyo. Sin embargo, el flujo defensivo es el contrario. Así, aquí está el revés. De la calma a la luz de la ansiedad. Las flechas están al revés. No. Bueno, el flujo defensivo es que el 9 se descentra en el 6, el 6 en el 3 y el 3 en el 9. Esas flechas están al revés. Entonces, como he dicho antes, vamos al eneatipo anterior en el diagrama, cogiendo las cualidades negativas de él. Muy bien. Pues, ahora... Alguien que quiera preguntar algo. Bueno, antes de nada, es muchísima información. Es muy difícil darla en tan poco rato. Es tan intenso como que llevo 15 años con el eneagrama y sigo descubriendo cosas. Espero que por lo menos, igual, hay más aturdido que no, no importa, ahí se ha quedado. Si os interesa, pues, hay mucho camino que andar y es un camino válido. Pero sí que me gustaría que por lo menos algo, ¿no? Si alguna duda concreta o alguna opinión, alguna sensación, alguien que quiera decir algo. Bueno, yo voy a decir que yo soy toda lo que has dicho. Me he identificado en cada uno. A lo mejor en alguno más que otro, pero un poquito de cada uno. Ya. Ocurre mucho que... Es una pregunta muy típica. Yo tengo de todos. Todos tenemos de todos. Inevitablemente. Porque... Y vivimos a veces en otros eneatipos. Lo que ocurre, por eso a mí me gusta mucho el origen, que la herida es una. Y cuando baja un poquito más, dicen los maestros del eneagrama, si te haces un test y tienes de todo, o tienes un proceso personal ya muy adelantado y estás muy equilibrada, o todavía no te conoces. En cuál de los dos extremos no sé dónde estás. Eso ya te toca a ti mirarlo. O eres un nueve, porque los nueve tienen más de todo porque no se conocen y se identifican con todos. Bueno. A mí me estoy encontrando una cosa. ¿Uno puede cambiar su número o solamente lo que es la triada? No. No se cambia nunca el eneatipo. Porque si el eneatipo es lo que hemos creado por una herida concreta, no cambia. Lo que ocurre es que nos movemos entre los otros eneatipos, porque yo voy a mí a la 3 o... Si soy un 2, voy a la 3 o a la 1. O crezco en el número que me corresponde o estoy en mi parte negativa. El eneatipo no se cambia. Hay un autor que dice que te puedes ir de viaje a otros. Pero yo creo que es una manera de decir, o entiendo que es una manera de decir, que para crecer más, voy a ver cómo sería ser un 4. Y copiar esas cualidades. Pero realmente una persona se centra y se descentra en su propio eneatipo. Ni siquiera crezco porque voy al 3 y soy un 9. Crezco primero en mi eneatipo. Y una vez, porque cada eneatipo tiene nueve niveles de centramiento dentro del mismo. Lo que pasa es que ya no voy a complicarlo más. Entonces, yo me centro y al centrarme puedo desarrollar otras cualidades. No se cambia en eneatipo. Y otra pregunta sería, cuando te conoces o conoces tu eneatipo, ¿eso te ayuda a tu propósito de vida, a tu objetivo, a lo que realmente puedes encontrar tu talento por ahí? Porque veo que te da bastante pista. Sí, yo tenía un poco de conflicto con el tema propósito de vida. No porque, ¿qué es el propósito de vida? ¿Quién tiene un propósito de vida? ¿El ego o el alma? Hay una pregunta de maestro Zen que siempre es, ¿quién pregunta qué? Si el propósito de vida es mi alma, lo lleva mi alma, me va a llevar. Y si es de mi ego, mejor que no lo tenga tanto. Entonces, la pregunta es, ¿quién pregunta qué? Claro que hay un desarrollo y un potencial por descubrir, pero simplemente para ser más sano, más sano. Hoy leía un libro nuevo de Peter Burke, un constelador muy interesante, decía, la salud es la capacidad o la cualidad de vivir en contacto con el alma, no tener ninguna enfermedad. Y me parecía muy interesante. El Enneagrama, claro que tiene muchos niveles, como he dicho, y lo que ayuda es, para mí lo que más ayuda es a vivir menos limitado, con menos miedos, lo que significa más en conexión con la vida. Que eso es tu, es que el propósito de vida creo que al fondo es vivir mejor, vivir más estable, más sereno, más... La gente que viene a preguntar es, ¿yo qué quiero yo? Tener calma, yo quiero tener calma, quiero tener tranquilidad. Al final se ha convertido en el bien más preciado. Pero para tener la calma creo que tienes que saber un poco dónde está tu herida. Creo. ¿Pero si te puede ayudar para desarrollar talentos? Sí, eso claro, claro. Seguro que te ayuda a descubrir potenciales en ti que están dormidos o negados. Sí, eso seguro. Ok. A mí me interesaba mucho, cuando nombraste esto de la desconexión, saber qué era. Estaba guardándome la pregunta para el final, pero cuando tocaste el tema de la desconexión y hablaste del momento de la propia concepción, como un momento de desconexión, se abrió todo un campo, ¿no? Porque, no sé, por ahí en mi idea pensaba la desconexión como un evento traumático en la infancia o una situación condicionante como la de la historia familiar o el mandato social o lo que sea. Pero si se ha abierto un mundo de posibilidades. Pues eso es lo que me ha pasado a mí, que se me ha abierto un mundo. Cuando de pronto percibí o sentí, a través de las constelaciones y sobre todo, que en ese momento ya, ya, para mí es el momento. Y ya todos los demás momentos es un sumo y sigue. Por eso tiene mucho sentido muchas de las cosas que he leído en todos estos años. Y es que no se cambia el lineatipo, porque ese momento no cambia. Lo que cambia es tu relación con tu lineatipo. De todas formas, insisto, que es una idea mía. De hecho, si veis, es un óvulo y un espermatozoide. Y es la portada del libro. Y le llamo El origen porque creo que es muy interesante. Y además, desdramatiza mucho. Y cuidado, que no quiere decir que no haya vidas con muchos traumas. Pero desdramatiza mucho el hecho de que he nacido en un entorno o mi madre era cual. Vale, cada cosa tiene su importancia. Pero parece que ya hay algo que nos puso unas gafas en concreto y no otras. Y una cosa en tu libro, que lo vas a publicar dentro de tu libro. Espero. Está en la editorial. Seguro que sí. ¿Tienes ejercicios o es simplemente, vamos, no simplemente, es un libro con...? Es bastante completo, creo, porque primero habla de la parte más general, de que la personalidad, y si hago una serie de test y de preguntas. Es más de consulta también. Están los nueve lineatipos. Un libro de lineatipo es largo porque son nueve veces todo. Hay que escribirlo nueve veces. Cada lineatipo tiene todo lo suyo. Pero creo que lo más interesante del Enneagrama, y ahora no es hacer publicidad, pero también es hacer un taller. Un taller, no un curso teórico. Yo antes iba a cursos teóricos y sales con la cabeza así. Y ahora mi propuesta con la gente que yo trabajo es talleres, además una vez al mes, para que no te canse, en donde practicamos. Practicamos, indagamos. O sea, mi oferta es ayudar a la persona a pensar sobre sí. Claro que habrá test y ejercicio y lectura, pero a mí me ayuda más hacerlo así, vivencial. Pero he entendido antes que tú ayudas a otras personas... Sí, yo hago talleres. ¿Haces talleres? También hago, sí. ¿Pero haces sesiones individualizadas también? También, también. ¿Y entonces qué haces eso? O lo que dices tú, ¿no? Tú vas preguntando... Claro. La idea es que tú tienes tu propia idea de ti y a mí me toca, entre comillas, quitártela. Ayudarte a que tú te quites la idea sobre ti misma. Nuestro peor enemigo es nuestra creencia sobre nosotros. Y a mí, en un trabajo donde ya acordamos eso, no es que yo vaya por ahí dándotelo, es un poco poner en duda lo que tú me dices o ayudarte con preguntas, con ejemplos. A que tú tengas que pensar si eres lo que crees que eres o no. Entonces, es también como un poco coaching, ¿no? Yo no sé de coaching porque no lo soy y no lo sé. No le puedo llamar lo que no es. Es una sesión individual, significa que trabajamos sobre ti, sobre tu neatipo. También te digo una cosa, yo no creo en los métodos protocolarios y ortodosos, porque en cada momento es de una manera. Entonces, lo que en este momento estamos trabajando y surge de una manera y de pronto a la media hora tú has cambiado por algo y hay que adaptarse a lo que está cambiando. Todo está en un flujo continuo. Si yo tengo un método muy establecido, pues vale, pero no llegaremos a otro nivel. Quizás aquí la parte más, para mí, más valiosa es la capacidad de todos de arriesgarnos a no tener una estructura de ningún tipo. A lo loco. Si lo has entendido es porque tu cuerpo lo ha entendido. A lo loco se vive mejor, ¿no? Algo así. Efectivamente, efectivamente. Pero cuidado que no se trata... Porque cuando dicen lo de la cebolla, a mí tampoco me gusta, porque una cebolla después no hay nada. Y no hay nada significa que ya se acabó. Conocer las capas, mejor que evitarlas. Conocer las capas, efectivamente. Conocer las capas, que algunas sobrarán, seguramente, pero otras no. Y además hay veces que uno tiene que ponerse en su estructura de ego, porque hay que vivir la vida cotidiana y no significa que vamos por ahí con el Greenpeace y... No, hay que vivir la vida. Lo que ocurre es que... La frase otra vez es al servicio de... ¿Quién está al servicio? Si estoy al servicio de mi ego o de mi esencia. Si vivo desde lo que soy o desde lo que creo que soy. Y sobre todo, si vivo desde mi miedo o si vivo desde mi... No voy a decir valentía, porque tampoco se trata de valentía, sino desde mi libertad. Tampoco es la palabra más adecuada. Desde mi totalidad. Te enseñan. Tampoco es que ya no tienes problemas, ¿eh? No. Lo que ocurre es que tienes más recursos para solucionarlo. Varita mágica... Muchos más recursos. Para entenderte y para hacer las cosas de otra manera. Más posibilidades. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? A mí me gustaría preguntarte otra cosa más. El tema de las alas. ¿Alas? Sí. Creo que has dicho, si no me he entendido mal, que desarrollando tu otra ala consigue el equilibrio. Bien. El tema de las alas, como he comentado, que yo la estudié con Rizzo y Juzzo y la sigo trabajando, y se llama alas, curiosamente, ¿no? Es que casi todas las personas tienen un ala más desarrollada. Y ahora imaginar un pájaro con un ala. Entonces, conocer el otro ala y desarrollarla desde un movimiento cociente, significa un trabajo... Y lo ponía el ejemplo del nueve. Un nueve ala uno, pues, tiene que sacar el ala ocho, tiene que desarrollarla. ¿Qué significa desarrollar el ala ocho? Significa conocer que el ocho tiene asertividad, cosa que el nueve no es capaz de decir que no nunca. O de posicionarse, y necesita esa capacidad del ocho de decir, aquí estoy yo, y que cree en él, porque el nueve le falta eso. Entonces, cuando es capaz de abrirse a ese ala, pues, es capaz de equilibrarse. Y, además, no tiene todo el peso en una, se enriquece. Así, un tres, que tiene un ala dos, pues, será una persona con mucha tu imagen y muy ayudador. Pero la parte del ala cuatro le permitirá ser más sensible, porque el cuatro es el que más percibe la sensibilidad, el artista, entonces, desarrollar el ala cuatro significaría abrirse al mundo de las sensaciones, de la percepción, de la intuición, que tanto le hace falta a un tres. O sea, que cada número se abre a su izquierda y a su derecha, ¿no? Sí, efectivamente. Para crear sus alas y ahí encontrar... Las alas son el eneatipo de la derecha y de la izquierda, para cada eneatipo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.